El libro blanco de China sobre el concepto de una comunidad global con un futuro compartido aclara la visión y propuesta china de un orden internacional más inclusivo, es decir, uno que respete las diversas culturas, sistemas sociales y decisiones tomadas por las diferentes naciones. Un elemento central de este concepto es la cooperación mutuamente beneficiosa. En esta comunidad global, los estados forman asociaciones y no alianzas, como afirmó el señor Wang Yi en la conferencia de prensa, este concepto transciende las viejas teorías y entiendo que estas viejas teorías, especialmente aquellas que están bien establecidas en Occidente, creen que una potencia emergente inevitablemente buscará la hegemonía. Si miramos la historia de China, en sus relaciones con otros países, esta actitud hegemónica nunca ha predominado y el concepto actual de una comunidad global con un futuro compartido está en línea con la mejor tradición de la cultura diplomática china.